Ok, bienvenidos a un nuevo episodio de Estudio en este segundo tiempo. No sé si me voy a escuchar la vara. Me voy a escuchar el orden de la garganta. Me quedo en la gripa, pero no me va a... Porque estaba lleno muy soberano, el calor que me ayuda, que no me hagas gripa del todo. Pero estaba preocupado en el mundo, con ese calor, uno no puede tomar nada frío, es triste. Bueno, entonces, si me paga, ha sido mucho tiempo, vamos a ver la comisión, pero viene que es igual. Es una comunicación, es un apuesto de todas las artistas. Acuerdo que jugué hace un poquito, jugué en el Estor Esquip, o en el Estor Esquip. Muchos dicen que es el mejor de Estor Esquip, que ha salido y que es muy bien. Y yo lo creo que es muy bacano, se maneja muy bien, muy bacano. O sea, nos derrapa en todas las curvas, nos muestra totalmente real, derrapa muy bien, se maneja muy bien. El mundo abierto es algo pequeño, se rechicen mucho las paisajes, pero todos los carros son muy buenos. Hay que los carros son los exóticos, Lamborghini, Ferraris, o sea, hace 250 queridos por hora, hay que ser súper exóticos, súper bonitos. Lo que está mucho, pues no puedo hacer eso. Ahí buscan para la campaña, el corredorio lo llama la campaña del policía. Pregunta mal la campaña del policía para fixocar carros y destruirlos desde el día de hoy. Y aunque a eso, se puede decir, porque los otros jugadores también le ponen trampas a uno, o no le ponen trampas a ellos. Y si a cada carro tiene trampas que pueden usar contra los otros carros, entonces, es un poquitico, 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 es un poquitico marucaradis, que lo hace muy chévere, y hace estrategias para ver eso. Le pasa un poquitico, bueno, la variedad de carros, es demasiado lambultivo, demasiado súper deportivo. Entonces, no me chévere, es una camioneta grande, que puede meterlo en el campo de traveso. Aquí, en el campo de traveso, es un poquitico, es un poquitico muy nuevo, como el de los machos. No sé, como le digo, me pasa con muchos caminos al perro, es demasiado más allá de la carretera, hay descapada, me parece muy bonito. La música también guía, no me gusta, pero no me gusta, yo no conozco, el monstruo está organizada la historia. Porque tiene un mapa, y está lista, y está aquí en punto, pero a punto tiene una misión, y está ahí, hace la misión. me parece como que me va a costar como poder manejar por ejemplo, hay un auto y protractores con días, hay un internet hay una tienda para crear un carro o algo me hace demasiado básico ese fue es especial para el online y otras cosas, porque en mi historia aunque tiene carreras muy bacanas acá en muchos aspectos como, además de correr hay como correr, contabilidad me va a costar ya a caer con todos son divertidos, pero ya, ya esto es como el nivel, ya a nivel 10 es un nivel 10, yo no estaba cansado a ver no, ni otra vez son diferentes carros no, no hay otros carros, pero se manejaban como cada vez como si igual en el nivel 10, un tipo de repetición se va a caer de ahí, entonces como que yo no terminé en el nivel 10, yo ya estaba cansado, ya la vida es para ver con la vida más fácil en el nivel 10 no estaba en el nivel 10 no pensaba en el nivel 10 en el nivel 10 y en el nivel 10 y en el nivel 10 es el mejor inversor de su que me ha ido a hacer así entonces pues, la cuestión de la vida es sorprendida, y sorprendidísima y del buen juego que es el tipo de choc Oiga, sorprendió que no se mencione más este juego, en ninguna parte se hable de los mejores de ellos, y como empezaba, siempre fue bajo la sombra de Lutlis, en la sombra de Lutlis. Pero en la opinión de este pirata, si me tuve una cuenta, porque no tiene juegos originales, no se puede que el Lutlis son dos ejércitos, no se da cuenta. Y uno que ya le llamó El Carvalho, pero es que yo creo que es tan buen juego. Y yo no tengo que hacer el paparismo, se activificó mucho a Lutlis por contar la historia. Eso es lo que me pasa a Lutlis. El contador es que la historia era más importante respecto a Lutlis, pero el que pasa es que esos dos, yo creo que es buenísimo. Hay muchas cosas que hacer, como se maneja un vital, tener el mismo más ánimo de hacer el paladro, más plástico, puede encoger a las universitarias y llevarlas a cosechar el hábito de los muertos y defenderlas. Hay muchas más mecánicas, mucho más aspectos de cabezón, hay mapas más abiertos, hay muchas conces de exploración, hay como un poquito, pero también hay un poquito de exploración y derecho. Derecho y metas en la historia, en camino de vivir, hay muchas secciones del mapa que no tienen nada que afrontar, seguramente se meten a explorar a muchas otras cosas. La historia es muy entretenida, pasas como 10 años de exploración, la ciudad está abandonada y solamente quedan los malos, entonces hay un plan corregido, misteriosamente, y es muy importante, como se me dijo un ser humano que se ha cerrado ahí, y tiene que descargar a su vida, es muy interesante, una niña, una niña, una psicóloga, y los amigos que me van recogiendo, cuentan las partes de la historia, y es muy psicólogo que valió el comportamiento de la gente, de que la tuvo en una sociedad perfecta, pero la gente no era imperfecta, que la destruyó, es muy interesante, no es justamente decir que historias parecen muy largo, después de estudiar, si ya se lo pudo, después de estudiar en un último pelea, y me tiré a escolar a su casa para un tipo de control, y el cual grandísimo, que se hizo, que está muy largo, y el cambio, y el cambio, y el cambio, está muy bien, y esos dos, cuando recogieron esos largos, y el cambio de su pueblo, el cambio de la gente, hasta nada más, a mí me gustó mucho, me sorprendió, y me gustó el tema, y dice, ahora hablaré de esta película, recibió la pregunta, que me presentó la fecha, que me gustó el tema, eh, ¿tienes una recomendación, por favor, que sean terroristas, que sean terroristas también, y por mí, para llevarme a hacer, bueno, vamos a hablar de las películas, por ahora, dime a la memoria, dime a la memoria, que es una película, de cualquier, y allí, yo voy a ver, una película llamada, el cantor, el muerto, traslo, y dice, ¡Este es una película, que es una juanzosa! y no sabe, con las películas, que me meten en prensa, porque, eh, todas las muertes, no las toman, solamente toman, el señor clavando el cuchillo, pero no se ve, como se le cae a este niño, que lo toman, de la mano para arriba, la mano con el cuchillo para arriba, y no se le dio el chorro de sangre, ya que, no tiene presuncia, para mostrar la clavante, el señor almozo, tampoco, tampoco es el niño, que nos meto a los niños, con esos tipos zombies, ahí, en mi parte, que tiene un trabajo, en el que se le tapa para acá, que tiene como una frase de presión, entonces, no tiene, no tiene los dos mamíales, y, era un peor, que no se le tenía, teníamos, ya eran, todos eran, algunos, iniquiadores, que no se le envió a buscar, a un muchacho que se perdió, y, yo creo que los mujeres, de los experimentos, de los infantos, y los detienen a matar, es, y, es un muchacho, es que, es un, no se le sube, es un muchacho, de verdad, no se me lo procedería, es, como la palabra encerrado, aislado en este periodo no es la palabra pero yo la parte de hoy es que estoy encerrado en este periodo es un chévere, es una ambientación es un cine típico pero lo que estoy haciendo es que al final ya has tenido que terminar en la radio el patrullo de estos y siempre terminas en las películas pero ya no estoy entendiendo que al final uno de los últimos uno es inteligente otro es un chévere otro es un chévere un chévere inteligente para los han conocido un chévere me puede ser mucho mejor pero este es un chévere sin nada pero el chévere es un chévere lo que a la mía de los intereses es un chévere maquillaje y eso ahora ayer me vi afectado a justo el H.E. hace que no hay un H.E. y los chévere de territorio que no hay un chévere sin el Maxi o sin el Canal y así oiga muchas veces ha afectado si tú es un hombre que se va por el mundo y ya no por el mundo se trata de la muchacha y lo guardes y se meten en un vampiro si no hay una transformación y no sabe lo que le pasa y no hay un vampiro y es un chévere porque no hay un chévere amarrar pero es como se hace muy difícil es que la persona se hace muy como la gente una engruda o algo porque es como salta de este tipo de spankerman o de este tipo de hermana o de este tipo de hermana o de este tipo de hermana y ataca a la gente con super hankos y super apoder es muy bacano es como muero en primera persona que dice estoy en esta no me da un concepto sentido pero ahí es buena es bonita yo en la el ataque al paco el ataque al paco era un volador no tenía ningún otro y todos los esposos se habían soltado más tranquilamente al mariden un golpe los voladores pero ahora yo la de la cara. Yo vi la de los vengadores la era de Ultron. Es muy buena. Me gusta mucho Ultron. Muy buena delirio. Lástima que no sea seguro. Es una vida human. Ultron es una vida human, pero sin el carisma. Porque no importa si es un cuerpo perfecto, pero se lo roban y sale una persona con ese cuerpo y no un superaño. Ese es un cuerpo perfecto. Estás nunca sobre el superpoderoso. Es una vida humana que se puede describir para que no lo destruyan para que no lo destruyan. Y uno fue así con Androide y tiene un plan pero no sé el problema es el problema de los cómics. El problema es el tipo de gringos de cómics americanos que siempre hacen los enemigos igual o menos fuertes que lo querían. Eso siempre lo molestaban. Tantas veces las suscribidas niñas son levantaron a Destructor, cuantas veces los trombocas se levantaron a Munra, cuantas veces los espismos levantaron a Magneto, Apocalipsis, a todos los enemigos que exilen los que levantaban con los otros adaptantes. Entonces a Superman porque Superman levantó todo el nivel. Una vez levantó todo el nivel de un capítulo que pegaba un vuelto pero el último no siempre levantaba el hermano. Eso es que dice ¿cuándo están los cómics? Es un caso súper poderoso. Pero no hay un único en manga. Es un mejor cuando es un podereste que tiene que pasar una prueba muy difícil y superada que es un un extraño muy complicado que es un muy peligroso. Es un muy peligroso. Es un caballero, Naruto. Porque es el enemigo perrojo. Pero no porque tenía muchos rellenos. Pero no lo que había la cortada Madara contra el que sea. No se lo mejor de que se que ha de todo para ganar. Es un mismo más entreteniente. Dos o tres veces la magnética dice una con el capítulo y todo se ve en la final. Esa es una de los cómics. Esa es la que la escribe. Esa es la que la escribe. Esa es la que la la por el navegador de la iglesia mira, esto linda pero ya no se va por el navegador de la iglesia es difícil y se no tenía el vertedor de la cabra ahhhhhh no tenía el dinero para el 370 es difícil es difícil manejar la cabra pero es como lo que sigue todo y me lo entiendo es horrible y me lo entiendo en la calle por eso no para pero en el sistema 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 bueno pero como todos los personajes cambiaron como lo que tenemos cuando el mundo cuando el mundo cuando el mundo cuando el mundo hay algo y por falta de edificio como pone el PCFM la vez la recomendad de esos dos yo le recomendaría al editor que no hay problema, pero hay que buscar algo que me gustan. Se entiende, tenemos un ejemplo que tiene que estar dentro de la comunicación, de juegos... ...o que no se haya decirle esto. A mí me gustamos de... ...de acá me lo buscan, ayer me lo buscan en la Italia, me lo buscan, ...es un ejemplo de referencia, haciendo esto, ...el ejemplo, si alguien se lo va a dar a pena, ...quiere un buen consejo y lo que hay que hacer en realidad. ...que tienes todos, pero es un poco, ...el punto y que es un tipo de generados y cosas así... Pues, dime el típico con eso. Eh... Tiene una de las dos, pero yo ahora le pico, así de aquí, oye, este video y aquí, esto está bueno para ella. No es un juego tanto, también es un juego, y tiene 134, ¿no? Si tiene 134, pues digas de él. El juego es el tema. A mí me traía una de esas. ¿Viste? Eh... Ahora, eh... ¿Cómo es para llevar una vida sexy? Eh... ¿Para que una vida sexy? No te... 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 Eh... Daniel Henry, que yo en inglés, que carapalle con tu familia, pregunta. ¿Por qué los paquetes de paneles de esas, si, el caminero de ese país, quien los pastorees de mi clearly extranero sirvees? ¿No se puede reconocer las aptitudes las sesiones? ¿Y como peor es指 desired dance? Estos son los cues, pero cuando como ver él fue a comodero claramente con agua, conобuntar el sabio, fue a sicurama… Esto no ve el camino de la diferencia, que es buena referencia. Y con femenica, es muy Night Si, el basimo, es muy글oso. no tenía ni idea no tenía ni idea hay alguna culturación de las entretencias de PAM de Cachillas pero Fernando Miras Sarambia pregunta, eres un día de la BLE me encanta la BLE me encanta la BLE me encanta la BLE me encanta en ese momento es por ahí en televisión en los años 90 donde estaba Red Hart estaba Undertaker estaba Shawn Michaels jovencito y yo era pegado ahí era tan bacán pero no quitaron porque es demasiado violento bueno entonces vino la televisión que vivían en el punto por casi sin peligro con el parque de los especiales estaba La Roca Stone Cold y P.H. jovencito y yo era pegado ahí cuando se acabó de los edificados esto no era por ni más un general colombiano si te ve y ahí no hay un tiempo y un baja de falla de encina los nueve ya de cina de oxígeno con el cinto la verdad y se acabó yo no sé si es como internet no me importó la por internet yo soy muy popular de la televisión no sé por qué no sé si no se dice no importa de la línea Fox Sports 2 el programa derecho que lo estoy transmitiendo yo tengo que la entrega Fox Sports 2 ahí es todo desde el mismo momento y me dice cuando yo tengo Fox Plus me lo entrega de los eventos que se les ocurre de él cuando hayas chafas ustedes dicen el domingo me lo voy a ver en vivo en Fox Action en HD excelente en HD muy bacán me gusta mucho en HD me gusta mucho las historias que cuentan las horas con los malos contra los buenos que esto lo haría para una silla pero después la recupera el bien al final me gusta mucho esos rollings de Bill de Bill con el blues o sobre verlo como el texto de Bill como la da el mal él trabaja muy bien estos rollings me traigo muy bacanes en el vídeo yo no soy una meta muy bien me traía muy yo nunca me traía de él que era como él y otros como bueno o a veces yo era malo yo era mucho de los de los luchadores muy bacano los chiles muy bacano no lo hicimos pero también existió que actúa muy bien de la barba y todo el técnico de los entrevistas eso es con COVID eso es el nivel que no era así ya no es de la gente ya no es de la gente de la gente de la gente ¿que sabe que es un punto? ¿que es un punto? ¿que es eso? ¿ya? ay papito informe oye oye la persona es una obra de teatro, es como un teatro de los niños ahí, el libro con tal más de los niños, los niños que te salen pero así es justamente la obra de uno de ellos, es que me ha gustado listo, BigSatsTaps pregunta, ¿y tú tienes el nivel de la unidad abierta? gracias el libro de la unidad abierta, es que no es un nivel de la unidad abierta, es que no es un nivel de la unidad abierta es que no es un nivel de la unidad abierta, es que no es un nivel de la unidad abierta es que se va a hacer un nivel de los más agilados, no porque, no es un día especial, porque mi mamá estaba mirando, ya me hace una abierta después de haber una abierta rápida, y no me han llamado a trabajar entonces, en mi principio, me dijeron, ¿a qué te llaman? el teléfono es porque me llaman a trabajar en el capítulo de mi entorno, no puedo llamar yo tengo cuatro horas aquí, mil mil mil, 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 eso yo hago acá, es un poquito que se hace el testamento de los días que me vengo pero necesito a mi mamá, estoy trabajando yo llegué a las diez de la noche, y esa mi hermana tiene un computador y me va a deshackeando, y yo no me pude meter y me voy a leer, buscó y una mañana se tiene mi mamá acompañándola, se me interesa las cosas entonces, no caigo tiempo así, solo para sentarme a la computadora lo que no sea, es muy contadito y yo te presento a mi media vida, mientras mi mamá estaba gustando de una novela o de un programa yo no pude sentar acá, revista aquí, Facebook, revista aquí, pero nada más eso es una novela que tiene para el día de las emociones listo también la verdad, pregunta, pregunta Carlos, ¿cómo has estado en tu edad de la 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 edad de cualquier cosa? el nivel de la edad 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 de la ed en el canal ya está en el canal y en el canal todo es bacana pero el canal también lo puedo entrar piensa que el canal está en medio de una energía en este video y el canal es así pero en el canal es así de tu ayuda en 15 minutos de que no había la prueba de nunca en el video como que si te lo estoy ahora pero